Bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar entonces la primera lección de este diplomado de análisis de textos narrativos. Es nuestra oración, será siempre nuestra oración, nuestra petición, para que Dios guíe este proceso. El Señor permita que lo aprendido pueda ser de grande utilidad, no solamente para la vida personal, para la edificación personal del estudiante, sino que le brinde las herramientas necesarias para ejercer un liderazgo en la iglesia local, en su vida ministerial, trabajo ministerial, para bendición. De las personas y poder de esa manera entonces asimilar no solamente el conocimiento de la parte bíblica, en este sentido de los textos narrativos, sino también que ese conocimiento pueda ser de bendición a todos. Al inicio de cada lección, por favor, ten en cuenta los objetivos, ten en cuenta los objetivos de la lección, así al final podrás evaluar si en lo aprendido se alcanzaron esos objetivos. Te invitamos para que leas el texto de Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 16. Allí se narra entonces la historia de una pareja, Abraham y Sara. Ya están bastante ancianos la pareja, Sara es estéril, por lo tanto no puede tener hijos y ellos tienen una sierva llamada Agar, una mujer egipcia. Sara le propone a su esposo que se tenga intimidad con su sierva Agar y que Agar pueda quedar embarazada y tener un hijo de Abraham. Generalmente cuando esto se daba, porque era una costumbre cananita, cuando esto se daba, la mujer se sentaba la sierva en las piernas para que ella diera luz en sus piernas y poder entonces tener como la idea que el hijo era suyo. Agar, Abraham, perdón, hace lo que su esposa le dice y Agar concibe y da luz a un hijo. Sin embargo, en ese proceso, en ese proceso surgen conflictos entre Sara y Agar y esto ocasiona que Agar sea expulsada del seno de la familia, del hogar o del hogar de Sara y de Abraham. Agar sale rumbo al desierto, ¿verdad? En dos oportunidades, sale rumbo al desierto y allá se encuentra con el ángel de Jehová, el cual le dice que se vuelva a la casa de Abraham y de Sara y que se ponga sumisa en las manos de Sara. Entonces eso crea una situación bastante interesante en la narración, que es lo que queremos al final hacer un análisis de esa narrativa, de eso que se cuenta de Sara y de Abraham. Así que vamos a poner especial atención en esto y seguramente sacaremos un gran provecho de ese análisis. Continuemos.